Las aceras de la ciudad de Matagalpa cada vez están más saturadas debido a la cantidad de puestos que colocan algunas personas para vender frutas, verduras, entre otros productos a la ciudadanía. Los vendedores han limitado la libre circulación de peatones, incluyendo a personas que necesitan de muletas o sillas de ruedas para movilizarse. Ariel López, miembro de la Fundación de Familias Especiales en Matagalpa, considera que las aceras son para un propósito de brindar seguridad a los transeúntes. Ha sido un problema de hace mucho tiempo, donde las autoridades han dado pase y no pueden controlar o no se sabe si es que en realidad ya tienen del conocimiento, pero ellos mismos dan oportunidad a esta gente de que se establezcan en lugares de pase, en lugares donde transita la gente y también aquellas que tienen necesidad, sobre todo los que se movilizan en una silla de ruedas o con diferentes medios auxiliares. Y ellos saben de esta situación, pero no están conscientes de que estas personas necesitan esa vía. Y tanto las personas que van en medios auxiliares que necesitan movilizarse en las aceras y tomando en cuenta de que no hay rampas también para estar bajando y subiendo a estas aceras públicas. Entonces, la gente no toma en cuenta de eso, no está consciente de eso y no se dan cuenta de que en un futuro podría ser un familiar de sí mismo o podrían ser aquellas personas, hasta ellos mismos. La verdad, ninguno estamos absentos de poder tener una discapacidad en el futuro y eso no lo toman en cuenta. Pero bien, las autoridades deberían hacer su trabajo en este caso para regular esta situación. Comerciantes han instalado sus puestos en un nuevo punto, expandiéndose a los alrededores en la zona norte de la ciudad de Matagalpa. Más o menos tenemos como un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí. ¿Cómo usted llevó o le dijeron que aquí había lugares para instalarse? Bueno, a mí me avisaron. Para serles sinceros, a mí me avisaron. Y sí, la necesidad a uno tiene que buscar a dónde hacer su pesito para la comida siquiera. Porque usted sabe que negocio es negocio grande, no podemos poner por falta de dinero. Si uno tuviera dinero, pues sí, le diría que sí, se pone más diferente el negocio. Pero como estamos empezando, se pone poco. ¿Quién le hizo plato? Están ubicando. Me dice, no quiere ir un pedacito ahí. Y a ir a buscarme, me dice, para ver qué le hacemos para ganar un poco. Vamos pues, le digo yo, claro que sí, yo tengo necesidad. Vamos pues, me dice. Yo soy madre soltera, soy viuda. Entonces yo tengo que luchar para salir adelante yo. ¿Qué piensa vender usted? Mire, ahorita lo que estoy en comienzo, lo que tengo ahorita es plátano y no maduro, aguacate, cositas así, pues, sandía, eso estoy vendiendo ahorita, ahorita. Se vende poco, sí, porque por la situación que estamos pasando siempre. ¿Cuántos tramos hay aquí alrededor? Tramos, no, más o menos, no sé. La que sabe es la muchacha que tiene la lista. Porque aquí ya se hizo un listado, se le llegó a Sadra, el compañero Sadra, se le llegó al alcalde, ya él sabe cuánto sabemos en esta línea. Todavía no sabemos por qué, hasta que ellos vengan. Hasta que ellos vengan a decirles que cuánto vamos a pagar. Si hay que pagar, pues, lo vamos a hacer. En mi concepto, digamos, como trabajador, ¿verdad? Que todos tenemos derecho, digamos, como ciudadanos, a realizar, digamos, nuestras labores, a progresar, digamos, a ayudar, digamos, a la economía, digamos, de la ciudad, del país. Entonces nosotros, digamos, yo opino de que es bueno de que lo tenga una oportunidad, ¿ves? Como un derecho, digamos, de ciudadano.